En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra charla anterior hemos comentado sobre el estrecho vínculo que hay entre el don del Espíritu Santo y el don de la cruz. Es el sacrificio de Cristo el que revela finalmente la espantosa realidad del pecado. Como aquel centurión del capítulo 15 de San Marcos, también nosotros a los pies de la cruz, viendo al Cordero inmaculado y degollado, decimos, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Reconocemos en el dolor del inocente las consecuencias acumuladas de nuestras muchas faltas. Reconocemos que lo peor de la especie humana se ha acumulado y ha caído sobre Cristo en su pasión. Y reconocemos que ese dolor, el dolor de ver el fracaso, podríamos decir, de nuestra raza humana, fracaso de nuestros sumos sacerdotes, fracaso de nuestro sistema de leyes, se supone que el derecho romano era lo más elevado que había en esa época, al ver ese fracaso de nuestra especie humana, entonces descubrimos nuestro límite. Ese límite absoluto que descubrimos es como una grieta en la muralla de nuestro orgullo, en la muralla de nuestras mentiras y en la muralla de nuestras rivalidades. Como dice el apóstol San Pablo en la Carta a los Efesios, Cristo destruyó con su cuerpo el muro que separaba a judíos y gentiles. Efectivamente no tiene sentido despreciarnos unos a otros cuando vemos que estamos envueltos en el mismo barro, cuando vemos que estamos sujetos al mismo pecado, cuando vemos, como comentábamos en el curso con nuestras hermanas en formación, cuando vemos que somos solidarios en una realidad triste que se llama el pecado. Eso es lo que trae la cruz. Y esa grieta es la que hace que pueda entrar un poco de luz que nos deja ver nuestra verdadera miseria. Y esa grieta es la que también permite, gracias a la intercesión eficacísima del Verbo de Dios, permite que venga el Espíritu de Dios. El Verbo de Dios le abre campo, le abre camino al Espíritu de Dios. Y eso es lo que sucede en Pentecostés. Renovados así por la gracia del Espíritu, entonces ya no sólo tenemos a Dios ante nosotros, ya no sólo tenemos a Dios con nosotros, sino que tenemos a Dios en nosotros, porque Él ha querido vertirse en nuestros corazones, según lo que dice el capítulo quinto de la Carta a los Romanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Así renovados por el Espíritu, entonces ya la ley no es algo que se aleja irremediablemente de nosotros, sino que el querer de Dios se hace actual, se hace activo en nosotros. El susurro del Espíritu, el susurro de la Ruaj, ilumina nuestra inteligencia para que reconozcamos los misterios de la fe, no solamente en los sacramentos, sino también en los signos de los tiempos. La acción cálida, dulce, suave, pero potentísima del Espíritu empuja nuestra voluntad en la dirección del bien, según lo que dice aquella oración, que podamos gustar siempre el bien, gustar el bien. Ese es un buen resumen de la obra del Espíritu. Gustar el bien. ¿Qué es eso? Gustar el bien es que el bien sepa bueno. A pesar de ser un bien arduo, y a pesar de que haya tantos males deleitables, el Espíritu permite gustar el bien. Y ese gusto del bien es una experiencia cercanísima, más íntimo a mí que yo mismo, dice San Agustín. Y esa cercanía infinita de Dios es la que contrarresta toda la estrategia de los atajos del demonio. El demonio plantea sus atajos, pero no hay atajo como el Espíritu, porque el Espíritu está más cerca de mí que yo mismo. Por eso el demonio nada puede frente al poder del Espíritu Santo, según aquello que dice la primera carta de San Juan. El que está en vosotros, refiriéndose al Espíritu Santo, es más fuerte que el que está en el mundo. Y es más fuerte el Espíritu Santo, bueno, en primer lugar, porque es Dios como el Padre, como el Hijo, pero es más fuerte el Espíritu Santo, porque está más cerca de nosotros. El Espíritu llega primero. Y ese primerear, como dice el Papa Francisco, ese primerear, ese llegar primero del Espíritu Santo, es maravilloso, porque es lo que previene, es lo que se anticipa cualquier ataque al enemigo. Lo cual para quienes son devotos de la Santísima Virgen es perfectamente obvio. En ella, particularmente en ella, brilla la victoria del Espíritu Santo, porque la gracia en ella previene y se anticipa a todo daño, a punto tal que desde su inmaculada concepción hasta su gloriosa asunción a los cielos, no hay pecado en ella. Toda hermosa eres María, Toda pulcra es María. Eres perfectamente bella, porque no hay sombra de pecado en ella, es la acción del Espíritu. De verdad, ella es la llena de gracia, de verdad, ella es la llena del Espíritu. Con esas claridades que poco a poco vamos obteniendo, ahora tenemos que preguntarnos, bueno, y entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el ministerio público de Cristo? ¿Qué tiene que ver todo esto con la vida que el Hijo de Dios llevó en esta tierra? Esto nos interesa por muchas razones, porque indudablemente aquel que se llamó a sí mismo Camino, lo dijo refiriéndose particularmente a su tiempo en esta tierra. Así también leemos en la primera carta de San Juan, el que dice que está en él, debe andar de continuo como él anduvo. Al hablar así, la primera carta de San Juan, nos está indicando que el criterio de vida para nosotros, es la vida que el Verbo de Dios llevó en esta tierra. O sea que nos interesa mucho, pues en primer lugar, su sacrificio en la cruz, pero también nos interesa la vida que él llevó en esta tierra. Eso es lo que queremos abordar particularmente en esta predicación. De todo lo que hizo Cristo en esta tierra, ¿qué es propio suyo? Vamos a fijarnos primero en lo que se podría llamar la diferencia específica. ¿Qué es lo particular de Cristo? A ver, a ver, a ver, a ver, examinemos los milagros. No. Los milagros no son. Porque taumaturgos ya hubo en el Antiguo Testamento, hay milagros maravillosos que se cuentan en el Antiguo Testamento, no solo los de Moisés. Hay que recordar el ciclo de Elías y de Eliseo. Eso es extraordinario, los milagros que se cuentan ahí. A mí me parece que por número de milagros quizás gana Eliseo. Eliseo es impresionante. Algunos de esos milagros son casi, diría yo, simpáticos. Por ejemplo, aquel hombre que tenía un hacha y resulta que algo hizo mal y se le fue el pedazo de metal, su hacha preciosa. Se le fue. En aquella época no era simplemente asunto de ir a una ferretería, no era asunto de darse una vuelta por Ikea y decir, consigo otra hacha. Hacha preciosa, hacha costosísima, se me fue. Esto me fue mi pedazo de hacha. Pero Eliseo invoca el nombre de Dios y el pedazo de metal flota. Ese milagro está muy bonito. Ese es un milagro bello. Los huesos de Eliseo resucitaron al muerto. Eliseo hizo cosas absolutamente prodigiosas. La curación de Nahamán, el sirio, le mandó a lavarse, se parece tanto a milagros de Cristo, le mandó a lavarse al río Jordán. Y Nahamán se puso bravo y dijo, bueno, pero los ríos de mi país son mejores. Prueba de que los nacionalismos y los provincialismos pues han estado toda la vida. No, los ríos de mi país son mejores. Y entonces le dijeron sus amigos, pero si te hubiera mandado algo difícil hubieras hecho. Simplemente te está diciendo que te bañes en ese río. Y entonces Nahamán dijo, bueno, será, tocará. Y quedó curado de la lepra. Y así podríamos contar muchas historias. Así que los milagros no son lo más característico de Cristo. A menos que relacionemos los milagros con el anuncio del reino de Dios que para allá vamos. Los exorcismos, la expulsión de los demonios. Realmente no, porque los sumos sacerdotes o particularmente el sumo sacerdote tenía de parte de Dios poderes de exorcismo. Eso era lo que significaba aquella ceremonia de expulsión del macho cabrío. Y además tenemos el caso del libro de Tobías. También nos cuenta una victoria sobre el demonio mediante la instrucción y seguramente la intercesión del santo arcángel Rafael. O sea, la expulsión de demonios no es lo más frecuente, pero sí es evidente que ya está en el Antiguo Testamento. Cristo da algunas recomendaciones sobre cómo vivir, cómo perdonar, cómo amar, pero hay muchas recomendaciones semejantes, por ejemplo, en los libros sapienciales, en el libro de los proverbios, en el libro eclesiástico, en el eclesiastés, en la sabiduría. Es decir, ¿qué es lo realmente propio de Cristo? ¿Qué es lo que lo hace único? Bueno, hay cuatro cosas que hacen único el ministerio de Cristo. Yo en número cuatro, pueden ser más seguramente. Entonces, para las dos hermanas que están tomando apuntes, ¿cuáles son esas cuatro cosas que consideramos así como más, como más típicas, como más propias de Cristo? Pues mira, es muy propio de Cristo evidentemente a las bienaventuranzas. Es muy difícil encontrar paralelos en la predicación profética. Algo que se asemeje a las bienaventuranzas no es tan fácil, aunque efectivamente sí hay señales, ¿no? Incluyendo la frase esa cariñosa del gusanito de Jacob y oruga de Israel, incluyendo esa frase famosa o aquello de hija de Sion, alégrate, o aquello de un germen está surgiendo, no lo veis. Eso tiene que ver con las bienaventuranzas, pero ya eso trataremos de explicarlo más detenidamente. El hecho es que hay una gran novedad en las bienaventuranzas de Cristo, hay una gran novedad. Segundo, es evidente que muy en el centro de la predicación del Señor está el anuncio del reino de Dios. eso, eso es nuevo, eso es nuevo. El reino de Dios está cerca, el reino de Dios está cerca. Ese anuncio del reino es muy propio de Jesús. La relación que Él tiene con Dios su Padre y la relación que nos enseña a tener con Dios precisamente como Padre es una gran novedad. tanto que algunos de aquella época lo consideraban una blasfemia porque llamaba a Dios su Padre. Eso disgustaba enormemente, lo consideraban como blasfemo. Este, ¿por qué dice que Dios es su Padre? No, se le fue, se le fue la mano, así tampoco. Y así nos enseñó a orar a nosotros. Así que eso tercero también está. Y otra cuarta característica muy única de Cristo es el anuncio de la hora. No ha llegado mi hora. Esto está particularmente en el Evangelio de Juan. No ha llegado mi hora. Se acerca la hora. Esta es la hora. Ha llegado la hora. Miremos un poco esas cuatro características y busquemos en ellas pistas que nos muestren la relación que tiene el ministerio público, la vida entera de Cristo, digamos más ampliamente, con el misterio de su cruz. A ver qué podemos aprender ahí. Yo quisiera empezar con algo de desorden, quisiera empezar con la parte del reino de Dios, debido a la secuencia de temas que traemos. El reino de Dios. ¿Por qué el reino de Dios tiene ese lugar tan central en la predicación de Cristo? ¿Y en qué sentido es una novedad? El pueblo elegido había conocido dos tipos de reinos. Había conocido a sus propios reyes, por supuesto, los reyes de Judá y los reyes de Israel. Había conocido esos reyes y por consiguiente había conocido cómo era tener esos reyes. O sea, qué clase de reinado tenían ellos. y por otro lado el pueblo hebreo, el pueblo elegido, había conocido también pues los otros imperios, particularmente todos esos que rodean ahí, entre los cuales hay que mencionar sucesivamente a los egipcios, hay que mencionar a los poderes de los filisteos, van dos, hay que mencionar a los asirios, van tres, hay que mencionar a los caldeos, los que realizan el destierro, van cuatro, hay que mencionar a los persas, van cinco, hay que mencionar al imperio helenístico, el de la época de los macabeos, van seis, y hay que mencionar por supuesto al imperio romano, van siete. Por lo menos esos siete tipos de reinados, llamemos los externos, ellos los han conocido. O sea, que la experiencia de reyes, reinos y reinados que tiene el pueblo elegido a lo largo de sus siglos de historia es bastante amplio, porque han conocido los reyes de Israel, han conocido los reyes de Judá y han conocido por lo menos estos siete modelos distintos de poderes de este mundo. La conclusión de todo, de toda esa historia, historia que llega hasta el siglo II antes de Cristo con los macabeos y hasta el tiempo mismo de Cristo con el imperio romano. El resumen de toda esa historia es que los poderes de este mundo son bestias enfurecidas, rapaces y codiciosas. Los sintetiza de un modo bellísimo el profeta Daniel cuando presenta precisamente a los reinos de este mundo como bestias, recordará seguramente esas visiones en las que Daniel habla de los reyes y de los reinos que van a venir y todos son desalmados. y todos son crueles. Los representa como osos, leopardos, leones. Siempre son bestias, bestias ansiosas de sangre que se alimentan de carne y sangre humanas, bestias que no saben sino destruir. Ese es el resumen de lo que significa ser rey y de lo que significan los reinados. Ya lo había dicho el santo profeta Samuel. Este es el rey que les va a tocar. Ustedes dicen que quieren un rey pues mire el rey que les va a tocar. El rey que les va a tocar se va a aprovechar de ustedes. Ustedes quieren un rey que los represente, ustedes quieren un rey que los proteja, ustedes quieren un rey que los dirija. Equivocados están. El rey, mire quién va a ser el rey para ustedes. El rey que ustedes van a tener va a ser un codicioso y va a tomar lo mejor de sus hijos y de sus hijas para que estén solamente a su servicio. Totalmente cierto. Los reyes lejos de proteger el rebaño, lejos de ponerse en peligro por el rebaño, pusieron al rebaño en peligro por ellos. Lejos de cuidar al rebaño, se aprovecharon del rebaño. De ahí el famoso sermón sobre los pastores del profeta Ezequiel. Y por eso termina diciendo Dios, yo mismo iré a buscar a mis ovejas porque ustedes han sido pésimos pastores. Ustedes no han cuidado a las enfermas y a las que están sanas. Ustedes las sobrecargan, se comen su carne, se beben su leche, aprovechan su lana. Ustedes viven del rebaño. Es muy importante ese grito de celoso amor que brota por boca de Ezequiel pero que viene de Dios. Ese grito es, yo mismo iré tras mis ovejas. Algo parecido encontramos en el profeta Jeremías cuando anuncia, pastores da bobovis, os daré pastores según mi corazón. O sea que, la experiencia que el pueblo de Dios tiene con los poderes humanos, ya se trate de sus propios pastores, es decir, de sus propios jefes. Mucho peor si se trata de potencias extranjeras. La experiencia que tiene es absolutamente desastrosa. Son fieras, fieras desalmadas. Parece que no son muy distintas las cosas en la época en la que vivimos. finalmente, muchos de nuestros políticos, con la excepción por ahí de uno o dos cada siglo, la inmensa mayoría de nuestros políticos viven para sí mismos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que aprobarle a esta gente para asegurar lo mío? Yo a lo mío. Punto. ¿Qué hay que hacer? Y ahí sí, como decís en España, que te estás cargando la familia, o sea, estás acabando con la familia. Poco importa. Mientras yo siga en el poder, no importa. Y cada vez es menos la diferencia entre lo que se llamaba derecha y lo que se llamaba izquierda. No debemos olvidar que en un país como España la primera ley de aborto fue aprobada por el Partido Popular que se supone que es centro-derecha, una cosa así. Eso no se debe olvidar porque a veces se quieren poner todos los pecados y todas las depravaciones del lado de los izquierdosos. No es cierto. Eso de derecha y de izquierda cada vez importa menos y cada vez eso se asocian los unos con los otros y cada vez las banderas de los partidos o son una especie de arco iris o son una colcha de retazos. Eso ahí se asocia el que sea con el que sea con el demás allá y todo tiene que ver simplemente con que yo mande, con que yo mande. El espectáculo que presenta ante el mundo por ejemplo España que no se sabe si irá a terceras elecciones como pintan las cosas. ¿Por qué? Porque cada uno jala lo suyo. Entonces el secretario del PSOE este Sánchez no quiere por ningún motivo quedar ante la historia como el primer socialista que hizo asociación que se asoció con el PP para gobernar porque entonces ya no soy oposición y el otro el Iglesias de Podemos pues tampoco se puede asociar con Sánchez. ¿Por qué? Porque él tiene que demostrarle a la gente que él es sangre nueva que él es la novedad entonces en el momento en el que se asocie con el PSOE pues se le acaba el filo a su cuchillo ya no dice nada porque entonces ya es uno más y Rajoy pues asustado asustado es que es lo suyo mantenerse asustado mantener ahí las cosas seguir adelante este espectáculo no es muy distinto tampoco en mi país no cito muchos nombres de mi país porque van a resultar mayormente desconocidos pero allá tenemos un expresidente que parece que no entiende que ya no es presidente ese señor se llama Álvaro Uribe hizo unas cuantas cosas buenas hizo muchas cosas muy malas mucho barrió para sus intereses y para su familia hay una cantidad de barbaridades y de violencia que fueron hechas a nombre del Estado es gravísimo lo que sucedió en tiempos de Álvaro Uribe aunque también hizo cosas valiosas bueno entonces él se plantea como una especie de oposición ficticia que nadie le cree frente al actual presidente el cual está vendiendo el país a pedazos porque a toda costa él necesita pasar como el presidente de la paz el señor Juan Manuel Santos y luego nos podemos ir a Francia donde te encuentras esas son las últimas noticias para quien no haya leído que espero que en retiro pues estas noticias son totalmente desconocidas esto nadie sabe nada entonces el peluquero personal de François Hollande está ganando nueve mil ochocientos euros al mes porque es muy importante que François Hollande esté muy bien peluqueado es muy importante es decir no sé cuántos euros vale cada pelo de ese señor esos son nuestros políticos esos son nuestros políticos y las bravuconadas y yo soy y yo vengo actores el otro día estaba viendo los ensayos menos mal se conservaron fotos de eso ensayos de un señor que debe sonar familiar por aquí se llamaba Adolfo Adolfo Hitler o suena de algo Adolfo Hitler Adolfo Hitler ensayando frente a un espejo hay una sesión fotográfica gracias a Dios se conservaron esas placas hay una sesión fotográfica de este hombre ensayando la mano para acá la perplejidad la ira actores son actores no son otra cosa y representan un papel cualquier papel ahora voy a representar el papel de la sangre nueva yo que tuviera un poco más de pelo me dejaba alguna cosa aquí me la amarraba para hacer la sangre nueva ahora soy la sangre nueva mira, mira, mira soy la sangre nueva date cuenta no soy como ese otro hay barbuchas no yo soy sangre nueva actores esos son ellos y esas son la mayor parte de nuestros políticos eso se mete también mucho en la iglesia contra lo cual lucha muchísimo Francisco porque nos vamos metiendo también en la iglesia en una importancia y en una importancia y hay gente que lo único que tiene claro es su dignidad por ejemplo a mí esta silla me gusta esta silla me hace sentir digno caray por fin me dieron una silla digna de mí entonces la gente se va sintiendo digna ¿no? se van sintiendo dignos y hay muchos de esos y por eso esas palabras tan duras que a veces tiene Francisco para los obispos yo creo que eso tiene un sentido eso tiene un sentido porque porque se nos sube se nos sube y a veces detrás de todo eso no hay sino un ego inflamado no hay otra cosa entonces ¿qué es el Antiguo Testamento? el Antiguo Testamento es un largo camino que muestra que el corazón humano está radicalmente enfermo y que los poderes humanos jamás van a poder sanarlo porque los poderosos llámense Egipto Filistea Asiria Caldea Persia Imperio Helenístico o Imperio Romano son así son enfermos enfermos de ego yo he oído varias veces dos o tres por lo menos esta tesis que una gran parte de los líderes mundiales padecen genuinamente o sea no en metáfora patologías psiquiátricas si tú miras a un hombre como un Mussolini otro de los actores y payasos que ha tenido Europa si tú miras a un Mussolini ver a Mussolini es ver a un payaso pero pero ebrio de poder ebrio de poder o sea si te paseas a las tres de la mañana por alguna cantina abierta y te encuentras por allá un borracho parado sobre una mesa diciendo soy Napoleón eso eso es Mussolini más o menos ese es el estilo y esos son los reyes y esos son los poderes que tenemos y ellos sienten puedo cambiar las fronteras acuérdate esa lectura que salió precisamente en la misa no hace mucho criticando al rey de Asiria le dice el profeta en ese caso el profeta es Isaías le dice tú que te crees gran cosa se embanece la vara ante aquel que la maneja le dice Isaías pero me llama la atención aquello de que yo cambio las fronteras porque seguimos siendo exactamente los mismos y yo determino quien vive y quien no y yo condeno a la muerte en este momento condeno a la muerte a no se cuantos esta señora que no se sabe si es peor que el otro payaso en Estados Unidos la señora es Clinton el payaso es Trump esta señora ella tiene ya convencido que llegando al trono porque para ella no es sillón presidencial llegando al trono porque es la entronización de ella lo que ella busca llegando al trono lo primero es imponer en tu país en tu país imponer el aborto porque de los países que se ha resistido con mucha fortaleza con mucha valentía Paraguay es un país valiente Costa Rica es un país muy valiente República Dominicana es un país muy valiente el presidente el presidente Barack Obama le mandó a República Dominicana un país de valores católicos un país conservador un país que valora la familia les mandó a un embajador casado con otro hombre allá llegó entonces el embajador con su esposo y a todas las recepciones va el embajador con su esposo ese es Barack Obama yo mando yo mando que esos no son los valores de mi país poco o nada importa tendrá que imponerse allá la ideología de género tendrá que ser y tendrá que suceder y así están lo mismo esta señora que entiendo que es de los populares una señora cifuentes que actúa por allá en Madrid esa señora cifuentes pues está con una legislación que impone la educación sexual con diferentes modelos de familia desde los 6 años de edad y tiene que suceder esos son los poderes de este mundo esos son los reinos de este mundo así son sobre este tema de lectura de signos de los tiempos pues veremos al final de nuestro retiro ese es el propósito del retiro según las partes que explicamos en su momento bueno que se concluye de todo esto que en todo el antiguo testamento la experiencia con los reyes de este mundo es desastrosa desastrosa recuerdas lo que le dice Jesús a sus discípulos sabéis que los dueños sabéis que los reyes de este mundo oprimen eso es así eso es totalmente cierto totalmente cierto los daños que nos causan una y otra vez es terrible toda esta explicación es necesaria para comprender que significa reino de Dios ya hemos conocido los reinos de este mundo ya hemos conocido como gobierna la derecha como gobierna la izquierda ya hemos conocido como cada vez hay menos diferencia entre unos y otros entonces que me quedo con las blasfemias de la izquierda o con la corrupción de la derecha de que palo quieres que te ahorquen esa es esa es la tristeza frente a los poderes de este mundo eso nos lleva a la expresión reino de Dios entonces que es que significa el reino de Dios significa que este mundo hermoso que ha salido de las manos del Señor y que se ha llenado de corrupción por el pecado pecado nuestro pecado social pecado estructural pecado en el poder este mundo Dios lo quiere recuperar para sí es decir ya no se trata de que manden ni los romanos ni los helenistas ya no se trata de que manden ni los persas ni los caldeos ya no se trata de que manden ni los asirios ni los filisteos ni los egipcios Dios Dios mismo es el que quiere gobernar yo mismo yo mismo buscaré a mis ovejas eso es lo que significa reino de Dios reino de Dios significa una ruptura radical una ruptura radical con toda esa sucesión con todo ese espectáculo de corrupción sobre corrupción venganza contra la venganza reino de Dios significa el comienzo de una realidad radicalmente nueva realidad que Cristo anuncia y que sucede en primer lugar en el y luego de modo germinal en sus discípulos pero la gente que escuchaba a Cristo cuando oía reino de Dios en que pensaban indudablemente pensaban en el tiempo de David prácticamente a ver que reyes se salvan del del antiguo testamento que reyes se salvan David Salomón no porque no porque en época de Salomón hubo mucho esplendor pero el precio de ese esplendor fue oprimir hasta la exasperación con los impuestos a todos sobre todas las tribus del norte lo cual precipitó la división sucedida en tiempo de su hijo llamado Roboamo o sea que lo de Salomón es esplendoroso lo de Salomón es grandioso el templo de Salomón permanecerá como referencia indeleble para los siglos pero ese no es el tiempo que ellos querían ver retornar además su rey pues se paseaba con multitud de esposas y de concubinas en parte como señal de exuberancia y de placer pero sobre todo como señal de poder en esa cultura oriental tener un harén gigantesco no es solamente un tema de sexualidad es un tema de poder que tristeza esa degradación de la mujer como el que tuviera para exhibir cincuenta ochenta yeguas así estos reyes presentan ese es mi harén entonces el tiempo de Salomón no Salomón no luego hubo un par de reyes que fueron relativamente piadosos respetuosos de Dios tenemos a un Josías que fue el que mandó recuperar la Pascua en plenitud porque encontraron el libro del Deuteronomio o lo que es la mayor parte del libro del Deuteronomio ese fue Josías fue más o menos bueno Ezequías fue más o menos bueno más o menos él fue aquel que cuando se enaquerible mandó la carta pues se fue allá a la tienda y le dijo al Señor mira aquí mandan decir esto Ezequías fue decente entonces uno ve que tenemos que tenemos a un Moisés gran referencia tenemos a un Josué si el hombre de la fidelidad tenemos a David Ezequías no por orden David Josías Ezequías no hay mucho más entre los jefes no hay más el resto ya es pensar en profetas o en jueces pero de los reyes no hay más de los jefes que quepa recordar pues los patriarcas claro Abraham Isaac Jacob Moisés Josué Josué David Josías Ezequías hasta ahí no hay más que recordar pero de todos ellos resulta que Moisés si gobernó al pueblo pero era el pueblo que estaba en camino era el pueblo que no estaba establecido en su lugar entonces tenemos que quitar a Moisés y a Josué y a los patriarcas y eso nos deja solo con David Josías y Ezequías el tiempo grande fue el tiempo de David por eso basándose en aquella profecía de Natán a Cristo para llamarlo Mesías lo llaman hijo de David hijo de David quiere decir contigo vuelve el tiempo verdadero el tiempo de Dios contigo vuelve la gloria de Dios contigo bajo tu mano y con tu palabra estamos a salvo eso es lo que significa hijo de David como David no hay bueno David cometió sus horribles pecados pero bueno David se arrepintió lo recuerda discretamente el libro eclesiástico el libro eclesiástico cuando hace el elogio de los grandes hombres hace un tremendo elogio de David y todos los pecados de David los deja en medio renglón algo así como te alejaste del Señor pero te arrepentiste el Señor perdonó tu culpa no dice mayor cosa no dice mayor cosa de eso es decir no es escandaloso no es como mucho periodista que conocemos en nuestra época entonces David es el grande ahí por eso el pueblo de Israel actualmente tiene como señal la estrella de David y David es la referencia y David es el tiempo grande y como hemos explicado en su momento David es grande porque David es aquel que siendo rey nunca dejó de ser súbdito y siendo maestro nunca dejó de ser discípulo y siendo pastor nunca dejó de ser oveja nunca olvidó ser oveja de Dios entonces David es el pináculo le voy a describir la historia del pueblo de Dios con una línea tenemos Moisés esto tenemos a Abraham hay que empezar por Abraham tenemos a Abraham luego hay un punto bajo cuando José es vendido a Egipto luego hay un punto alto cuando José llega a ser administrador de Egipto luego hay un punto bajo cuando llegan estos faraones que oprimen y manipulan y tienen la dulce esclavitud según explicábamos luego viene un punto alto que es Moisés luego vienen muchos puntos bajos y altos en el tiempo de los jueces un punto bajo en Saúl un punto altísimo en David y de ahí algunas otras más o menos subidas y bajadas pero más bajadas que subidas en los reyes hasta llegar al tiempo del destierro que es el punto bajísimo y de ahí vamos remontando hasta que llegamos a Jesús o sea que en gran síntesis en una sola línea súper simplificada aquí tenemos a Abraham punto altísimo David punto bajísimo el destierro y luego el nuevo testamento ese es el resumen entonces cuando Cristo habla del reino de Dios que es lo que la gente eso como lo oye la gente en su tiempo por un lado comprenden perfectamente que reino de Dios quiere decir que los poderes de este mundo están plagados de mentira y de corrupción más o menos lo que la gente siente hoy más o menos lo que la gente siente hoy el otro día estaba leyendo una obra literaria sobre el siglo XVIII comienzos del siglo XVIII con algunos testimonios de cómo amaba la gente a su rey básicamente Luis XIV cómo amaban a su rey el testimonio me impactó el testimonio de un hombre que está entrando en la vida militar y su gran sueño es morir por el rey y por la patria muy poca gente diría bueno por Rajoy me hago matar por el rey Felipe y Leti me hago matar me voy a hacer matar por Leticia seguro seguro no creo que haya mucha gente como dice San Pablo parodiando a San Pablo tal vez quede alguno que muera por Felipe por Leticia lo veo más difícil pero de todo puede haber entonces cuando Cristo habla del reino de Dios la gente entiende la gente entiende porque no le cree a esos reyes no le cree ellos saben perfectamente que Herodes es un impostor ellos saben perfectamente que Anás es un intrigante lo tienen clarísimo ellos saben que Caifás es una marioneta de Anás eso lo sabe todo el mundo el que no sepa eso no ha leído Biblia claro eso está evidente Anás es el que maneja el poder detrás del trono Anás nunca dejó de ser el gran manipulador Caifás es una marioneta Caifás era el yerno de Anás Caifás es una marioneta en manos de Anás eso quien le cree a Caifás Caifás es un actor un tonto ahí lo mismo que sentimos nosotros con muchos de nuestros jefes uno siente que son una serie de actores mirando por lo suyo eso era lo que la gente sentía en aquella época entonces cuando Cristo habla del reino de Dios ellos entienden esa parte pero también entienden y este es el lado confuso también ellos entienden van a volver los tiempos de David ¿cuáles son las tres cosas que busca el ser humano? busca seguridad prosperidad y fecundidad y esas tres cosas fueron las que se vivieron en época de David es que como el reinado de David no hubo nada nada porque era tener lo que anhela el corazón humano pero en armonía con Dios no en desobediencia a Dios no en oposición a Dios esos 33 años que reinó David en Jerusalén sobre Judá y sobre Israel esos 33 años de los cuales se dice Él pone paz en tus fronteras y te sacia con flor de harina Él envía su palabra a la tierra y la lluvia corre veloz ese tiempo de armonía de fecundidad de victoria de prosperidad eso para ellos eso es el reino de Dios entonces cuando ellos ven que Jesús está lleno de este poder de los milagros está lleno de esta sabiduría y de esta autoridad y además es capaz de poner en su sitio a cada uno ellos dicen este es el Mesías llegó el tiempo de la restauración llegó el tiempo en el que Dios va a restaurar a su pueblo era algo que tenían tan metido tan profundamente metido en el alma que hay una escena que raya en lo cómico en la Biblia esa escena está en el capítulo primero de los hechos de los apóstoles el Señor Jesucristo ya resucitado se les aparece Cristo resucitado o sea el que murió se les aparece es el resucitado bueno si resucitado o no resucitado ya llega ahora si viene la restauración esa era la obsesión de ellos la restauración la restauración si eso toca con muerto o con resucitado mira con lo que sea pero que llegue la restauración es decir lo que ellos tenían en el centro del corazón no era ni la cruz ni la pascua ni la resurrección todo eso les parece pues asombroso oye se murió se murió y resucitó y atraviesa paredes y hace milagros tipo impresionante que significa todo eso pues la restauración es que el corazón humano es ah cuando el corazón humano está centrado en una cosa hay un chiste bien tonto que viene aquí a punto era un hombre que tenía un negocio de estos que llaman perros calientes se llaman así también aquí estas como salchichas con pan tenía su negocio de perros calientes y su vida era sus perros calientes y él a los suyos sus perros y sus perros pero había hecho bastante dinero porque trabajaba de una manera desaforada y le dicen los amigos pero tú nunca te das un descanso no quieres darte un paseo y pregunta él sin dejar de preparar sus perros pregunta él y paseo a donde bueno Londres París Roma y el hombre para y dice oye sabes que si bueno sería ir a París sobre todo París yo quiero ir a París que viene y que que quieres recorrer no poner allá un puesto de perros entonces este no veía sino perros calientes por todas partes y así estaban los discípulos ellos no veían sino la restauración la restauración David David el tiempo de David la grandeza ay la victoria la prosperidad la seguridad la fecundidad él puso paz en tus fronteras te sacia con flor de harina ay que por fin por fin saquen a estos desgraciados incircuncisos paganos y sacrílegos fuera de aquí que se vayan todos que se vayan lejos y que vengan cosechas abundantes y a vivir en paz que se pueda vivir en paz esa era la obsesión de ellos la restauración era lo único que ellos entendían y veían a Cristo en función de la restauración la restauración significa que vuelva el tiempo de David eso es lo que quiere decir la restauración eso explica muchas cosas eso explica por qué Cristo cuando habla del reino de Dios todo el tiempo habla en parábolas y cada parábola es como una línea de luz que nos ayuda a entrar un poquito en el misterio de este reino de Dios porque lo más difícil de explicar Cristo a sus discípulos es que el reino de Dios es de Dios eso es lo más difícil que el reino de Dios es de Dios en los dos sentidos que tiene esa preposición ahí el reino el reino de Dios es de Dios en el sentido de es Dios quien lo hace y es Dios quien reina ese es un sentido y el reino de Dios es de Dios quiere decir que el centro es Él no es tu bienestar no es tu prosperidad no es tu la gloria de tu país no es Él quien reina entonces es Él quien reina y es Él quien lo hace y las parábolas van en esa línea y por eso cuando Él habla del reino de Dios en cada una de esas parábolas va dejando entrever algo algo sobre todo lo que más insiste Cristo si lo miras bien el lugar ideal es el Evangelio de San Mateo pero Lucas también tiene sus parábolas propias sobre todo las parábolas de la misericordia del capítulo 15 pero en el San Mateo cuando vemos que Cristo habla del reino de Dios nos damos cuenta que sobre todo habla de que significa entrar en el reino de Dios como llega el reino de Dios eso es lo que más le interesa enfatizar a Cristo como llega el reino de Dios y por eso frente a esa mentalidad de esta gente que ya se soñaba ejércitos van avanzando ejércitos vamos por fin expulsar a esos desgraciados romanos que se vayan que se vayan que se vayan que se lleven su águila esa ustedes saben que el águila era una idolatría el águila de los romanos era la idolatría y siempre iban delante con esa águila el dolor la indignación la cólera mal contenida de los judíos de ver pasar esa águila así delante delante ay se recomían de rabia que se lleven su puerca águila esa que se vayan todos y que dejen la vida en paz y que aquí reine Dios eso era lo que ellos imaginaban o sea ellos imaginaban una victoria fantástica y Cristo les habla el reino de Dios se parece a una semilla semilla de mostaza semilla de mostaza que va creciendo ¡ay caramba! podemos decir que las parábolas del reino son básicamente para decepcionar son para corregir ese es el papel de las parábolas las parábolas del reino de Dios no son la descripción de una sociedad ideal a la cual haya que tender si esto lo logras entender quedas a salvo de la mayor parte de los graves errores que se han cometido por ejemplo por ejemplo en una gran parte de la literatura de la teología de la liberación porque la teología de la liberación ¿qué hizo con el reino de Dios? razonar como si fuéramos judíos es decir miren lo que hizo la teología de la liberación y sus variantes que también las tiene aquí en España ¿qué hizo la teología de la liberación? tomar las parábolas y el mensaje de Cristo sobre el reino y convertir eso en una especie de armazón de valores virtudes complementarias es decir como esos átomos que te muestran cuando explican química y te dicen aquí queda el carbono el oxígeno el hidrógeno así como una maqueta así estos hicieron como una especie de maqueta de los valores del reino y luego dijeron esto es lo que hay que conseguir nosotros tenemos que luchar para llegar allá vamos a construir el reino de Dios exactamente exactamente lo contrario de lo que Jesús dijo exactamente lo contrario repito lo más difícil de entender es que el reino de Dios es de Dios pero si el reino de Dios es de Dios entonces yo no tengo que hacer nada claro que si tienes que hacer algo tienes que entrar ahí tienes que entrar en esa lógica tienes que entrar en esa órbita tienes que entrar en esa sintonía tienes que entrar en esa gracia y como se entra ahí eso es lo que te estoy diciendo en las parábolas es algo pequeño entonces frente a los que querían un ejército victorioso Cristo dice es algo pequeño frente a la ideología de los fariseos que trazaban una línea estricta definida aquí estamos los buenos allá están los malos Cristo dice mira el reino de Dios se parece a una barca que recoge toda clase de peces toda toda clase acuérdate cuál era la manera de razonar de los fariseos no esos que no conocen la ley son unos malditos ellos tenían clarísimo nosotros léase escribas fariseos y discípulos de fariseos y escribas nosotros somos los buenos los demás son unos malos son unos malditos no entienden nada no saben nada de nada frente a esa manera de pensar que dice Cristo el reino de Dios se parece a una red que atrapa de todo de todo sí de todo a frente a esa idea que luego en teología se ha llamado pelagianismo esa idea que fue la que entró de un modo tan fuerte en muchas cosas de la teología de la liberación vamos a construir el reino de Dios reino de paz y de justicia cuando nosotros logremos que las células ciudadanas obtengan que el presupuesto se reparta de manera equitativa entonces llega el reino de Dios por fin va a llegar el reino de Dios frente a esa mentalidad pelagiana se llama en teología esa mentalidad de que yo puedo construir el reino de Dios dice Cristo os voy a explicar como es el reino de Dios es como un hombre fíjate que todo es siempre como empieza siempre es como se entra es como un hombre que sembró una semilla en un campo y se fue a dormir y él está dormido y sin que sepa eso crece fíjate frente a la mentalidad de que yo soy el protagonista yo soy el que hace yo soy el que logra yo soy el que hace crecer que dice Cristo el reino de Dios crece por su propia fuerza por su propia fuerza los sumos sacerdotes los ancianos los escribas los fariseos tenían bien marcado el seño fruncido todo es serio el sábado cuando te despiertes lo primero es contar los pasos acuérdate no puedes pasar de tantos pasos hay que contar o sea que si la persona por ejemplo estaba mala del estómago en eso solo se le iban los pasos del día todo es terrible todo es dramático Jesús dice el reino de Dios se parece a un hombre que encontró un tesoro loco de alegría lo vendió todo y compró ese campo imagínate eso que sentiría la gente le entendía y no le entendía la Biblia dice que todo se les quedaba en enigma ¿por qué? porque como ellos estaban todos incluidos los apóstoles estaban eran obsesionados ¿con qué? la restauración la restauración mira que resucitó un muerto si ayuda para la restauración vale si no, no vale que Dios ha resucitado al Mesías y va a ayudarnos en la restauración ahora vive para siempre ha recibido todo poder en el cielo y en la tierra eso puede servir para la restauración su ídolo era la restauración ese ídolo cuando se les acabó a eso se puede responder hechos de los apóstoles capítulo 2 cuando llega a Pentecostés el Espíritu Santo de Dios es el que le muestra a uno que significa que Dios reine entonces resumamos esta parte del reino de Dios ¿por qué era tan importante el reino de Dios? porque aquella gente lo mismo que nosotros estaba espantosamente decepcionada de sus líderes líderes religiosos y líderes civiles esa es la respuesta segundo cuando Cristo hablaba del reino de Dios ¿qué entendía la gente? respuesta entendían dos cosas entendían en primer lugar que Cristo hablaba su lenguaje porque estaba marcando el comienzo de una nueva etapa para ellos era como una nueva etapa en la historia una etapa que dejaría atrás los fracasos de los reinos de Judá y de Israel y dejaba atrás los tiempos amargos de las opresiones de las potencias extranjeras ellos veían eso en la expresión reino de Dios pero segundo en la expresión reino de Dios veían una especie de repetición por no decir fotocopia del tiempo glorioso de David para ellos David era todo para ellos el tiempo de David era el tiempo donde si éramos lo que éramos ahí si fuimos en esa época si fuimos para ellos reino de Dios era eso y por eso ellos leían la expresión reino de Dios desde la restauración tercera pregunta este es el catecismo tercera pregunta que hizo Cristo para sacarlos de esa falsa idea del reino de Dios Cristo a través de numerosas parábolas les fue mostrando sobre todo que significa entrar en el reino de Dios los mensajes de las parábolas nos muestran el mensaje de la gracia nos dan el mensaje de la gracia y nos muestran también como las expectativas humanas no pueden compararse no son conmensurables con lo que Dios quiere lo que Dios quiere nos rebasa Efesios capítulo 3 mucho más de lo que nosotros podemos pensar o imaginar es lo que Dios quiere darnos nos falta la última pregunta y como enlaza esta enseñanza del reino de Dios con la cruz y la pascua del Señor respuesta puesto que el reino de Dios supone la superación de los poderes de este mundo y supone por consiguiente que los poderosos de este mundo quedan desacreditados y llamados solamente a conversión es inevitable la cruz la cruz es inevitable es decir el mensaje de Cristo no es un mensaje solamente de ternura y de amor y de tratémonos bien y hagámonos pasito no el mensaje de Cristo es un mensaje de una fuerza cósmica incalculable porque significa lo que dijo la Santa Virgen en el Magnífico derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los sacio de bienes y a los ricos los despide vacíos efectivamente ricos y poderosos aquellos que son felices en los reinos de este mundo no ven con buenos ojos que sus poderes queden desacreditados que sus tronos sean cuestionados y que ellos mismos sean llamados a conversión por eso los poderosos de este mundo efectivamente se opondrán al mensaje de Jesucristo verán en Cristo un obstáculo obstáculo para su propio reinado esa oposición de los poderosos a Cristo llevará finalmente a la cruz por eso la cruz la cruz no es algo tan misterioso en ese sentido y el hecho de que Cristo relativamente pronto en su ministerio empezara a predicar la cruz y empezara a predicar el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres eso digamos que era previsible eso era perfectamente previsible si estás predicando el reino de Dios estás predicando que el es el único que merece honor y gloria y los que buscan gloria y honor son tus enemigos automáticamente no se puede predicar al Dios verdadero sin que te odien los ídolos y los ídolatras no se puede y los ídolos y los ídolatras harán lo que tienen que hacer según describe sabiduría capítulo 2 así razonaron los impíos equivocadamente te acuerdas de ese texto oprimamos al justo vamos a ver si de verdad es hijo de Dios eso se cumplirá se cumplirá forzosamente entonces el mensaje de la cruz va ahí última pregunta después de la última y las bienaventuranzas las bienaventuranzas están indicando que solamente aquel que se ha desengañado radicalmente de los poderes de este mundo y que se ha aferrado con todo su ser al reinado de Dios es capaz de experimentar la fuerza de ese reinado y la alegría que trae entonces ¿quiénes son los destinatarios de las bienaventuranzas? los decepcionados los aburridos los fastidiados ¿qué nombre daba Cristo? ya no sigamos numerando preguntas ¿qué nombre daba Cristo? a esos decepcionados aburridos fastidiados ¿qué nombre tenían para él? ¿cómo los llamaba él? a esos que no le creen a los poderes de este mundo y que no saben hacia dónde ir Cristo los respuesta Cristo los llama ovejas extenuadas y abandonadas y los llama también la mies la mies esos son los que necesitan escuchar la palabra del Evangelio excluidos de los centros de poder menospreciados de todos sin que cuenten para nada esos son los destinatarios y los que mejor pueden entender las bienaventuranzas y esos son los que pueden también reconocer a Dios como su Rey por eso dijo Cristo feliz aquel que no se escandalice de mí entonces ¿cómo se puede aplicar esto a nuestra vida? ¿qué significa esto? ¿cómo puedo llevar yo una vida marcada por el Reino de Dios? desde la perspectiva pelagiana que abundó tanto en la Teología de la Liberación vivir en la lógica del Reino de Dios es construir una sociedad donde se vivan los valores del Reino y que hay de malo en eso que cuando tú vas a construir una sociedad donde se vivan los valores del Reino necesitas insertarte en las estructuras y métodos de poder y entonces en vez de ser el Reino de Dios es otro de los reinos de este mundo entonces ¿qué es lo que quiere Cristo? lo que quiere Cristo es que yo viva las bienaventuranzas y para eso lo que quiere Cristo es que yo viva al mismo tiempo una profunda una profunda radical decepción y distancia afectiva y efectiva con los poderes de esta tierra eso me parece que es lo que quiso decir el Papa Francisco por lo menos es la exégesis más sana que conozco las palabras de él cuando dijo quiero una iglesia pobre y para los pobres eso no significa voy a vender el Vaticano no tiene sentido el Vaticano una cantidad de museos lo cual da bastante pereza para vivir vivir en un museo me parece un poco aburrido porque ya uno empieza a sentirse momia entonces ¿qué fue lo que dijo Francisco? eso de la iglesia pobre y para los pobres ¿qué significa finalmente? quiere decir vivir en una radical decepción en una distancia afectiva y efectiva de los poderes de este mundo es una desconfianza una desconfianza instintiva hay que tener una desconfianza instintiva la cual es inculcada en la primera carta de Juan mediante esta frase no améis al mundo ni lo que hay en el mundo pues lo que hay en el mundo la concupiscencia de los ojos la concupiscencia de la carne la soberbia de la vida lucha contra Dios entonces vivir en el reino de Dios ¿qué es? es vivir en esa desconfianza radical en esa maraña de mentiras en esa multitud de seducciones en esa abundancia de codicias y a medida que nuestro corazón se va distanciando de todas esas codicias y a medida que vamos entrando en la lógica de ser amados por el Dios altísimo y de ser reflejos de ese amor amando a nuestro prójimo ahí se va haciendo presente el reino de Dios entonces por eso el reino de Dios no está ni aquí ni allí no es asunto de una estructura social no es asunto de un programa político no es asunto de una estrategia económica no es asunto de un descubrimiento científico el reino de Dios es esa apertura humilde del corazón y por eso solamente se puede entrar al reino de Dios como un niño quizás no como un niño quizás como un embrión para decirle a Dios hazme de nuevo ya David decía dame crea en mí un corazón puro hazme de nuevo quiero ser criatura nueva eso es entonces vivir el reino de Dios que es llevar una vida marcada por la Pascua ese es nuestro tema a mí no se me ha olvidado no sé a ti pero a mí no se me ha olvidado que el tema de nuestro retiro es una vida marcada por la Pascua pues una vida marcada por la Pascua es una vida marcada por el reino de Dios y el reino de Dios implica una radical desconfianza una ausencia de codicias por eso le tiene tanto fastidio a nuestro Papa Francisco le tiene tanto fastidio a esos eclesiásticos que están pensando a ver aquí como trepo como trepo como subo que hago que hago no puedo quedarme simplemente aquí atendiendo ovejas y santificando gente y enseñando la doctrina santa no a treparse dijo a trepar y eso le da alergia y le da tristeza indignación le da cólera al Papa Francisco esa persona que está pensando a ver aquí como haciendo como haciendo un día esa sacristía será mía será mía no puede ser que a uno se le vaya la vida en eso tú vas viendo a medida que escuchas esto como el reino de Dios es la respuesta a todos los ataques del demonio porque el demonio ataca en cinco fases la primera de las cuales es exacerbar alguna de tus codicias y que pasa si tú no tienes codicias ya el demonio ya ahí de entrada ya la encuentra muy difícil contigo si no tienes codicias y a ti no te atrae así como como poder harto harto poder no yo quiero que Dios tenga poder en mí está complicado este caso y bueno así como placeres intensos llevar una vida buena una vida cómoda estoy enamorado de mi Señor crucificado está difícil esto está difícil esto dice el demonio pero tú eres la persona más capacitada para dirigir tú eres la persona yo soy la persona más necesitada de que me dirija el Espíritu Santo de Dios que dice el apóstol Santiago Santiago el menor no olvidarlo resistido al diablo y huirá de vosotros ahí es donde el diablo las pierde todas pero no te parece no, no me parece nada de eso ni quiero nada de eso no quiero nada de eso mi corazón es libre libre para él aquí está la esclava del Señor esa frase sí que le tiene terror el demonio aquí está la esclava del Señor porque ahí lo pierde todo es que no tiene por dónde entrar porque claro el segundo paso es el método el método del atajo te tengo un atajo atajo para qué si el que puede llevarme a donde yo quiero ya vive en mí qué atajo me vas a presentar atajos no quiero el que me puede llevar y el que me quiere tener ya vive en mí no puede nada pero recuerda tendrás que escoger si ser obediente o ser feliz he encontrado mi felicidad en la obediencia alegraos en el Señor dice San Pablo no acuérdate que esa no es una sugerencia piadosa esa es una orden alegraos en el Señor por eso por favor a partir de mañana mejor cara no alegraos en el Señor entonces no puede nada el demonio entonces te voy a anestesiar el pecado no importa como que no importa hay unas llagas que están gritando lo grave que es el pecado como que no importa pero has pecado y de todas maneras te puedes condenar con el valor de la sangre de Cristo gritando a mi favor mejor que la sangre de Abel imposible no puede nada el demonio decía Catalina de Siena los que empiezan le tienen miedo al diablo pero si perseveran y avanzan el diablo les toma miedo a ellos porque lo pierde todo lo pierde todo esta dominica contemplativa bendita su memoria Inés de Montepulciano era conocida en su lugar era conocida como exorcista no es que ella hiciera exorcismos exactamente sino que era tanto el terror y el fastidio que el demonio le tenía que si una persona posesa la llevaban donde ella el demonio con tal de no estar cerca de Inés de Montepulciano se iba impresionante Inés de Montepulciano es la imagen de una monja que vive esto que estamos diciendo el reino de Dios es que estoy desengañada de todo es que no me interesa nada recuerda lo que dice Ignacio de Antioquía camino de su martirio nada me atrae de este mundo ni siquiera el alimento material nada me atrae que puede el demonio con alguien así no puede nada se retuerce así como le decía San Benito bebe tu propio veneno le decía el demonio bebe tu propio veneno el demonio nada puede con una persona así nada puede y entonces retrocede maldiciendo y se devuelve a su caverna porque no puede nada porque la victoria es solo del Señor bueno esa es una vida marcada por la Pascua esa es una vida marcada por la Pascua una vida señalada por el reino de Dios que en términos prácticos que significa vivir tan decepcionado tan desprendido de corazón de todo eso y tan apegado y agradecido con el amor de Dios que el Espíritu Santo tenga amable morada en nosotros Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo que el 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 Espíritu Santo Gracias.